Para mí es un alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido con este nuevo mandato constitucional que a partir del 10 de diciembre pretendemos llevar adelante. Es absolutamente irreversible esta tendencia y en consecuencia nosotros somos la fórmula a gobernador y vicegobernador electa para el pueblo chaqueño en estas elecciones del 13 de octubre. Me comuniqué antes del debate con Alberto Fernández que le damos mucha suerte. Seguramente el próximo 27 de octubre junto a Cristina se van a tener la responsabilidad de conducir los destinos de la República Argentina y tendrá en el pueblo chaqueño y en su gobierno elegido por la voluntad popular un desafío para trabajar todos, entre todos, con todos para lograr producción, empleo, exportaciones, mejoramiento de salarios, jubilaciones y reconstrucción de la fe y la esperanza del pueblo argentino y chaqueño.